¿Qué es la sesión de hemodiálisis? Es la misma consecuencia de la fuerza de la sangre que de la arteria pasa hacia la vena que hace que se desarrolle y que se pueda ver una vena más hinchada. No tiene ninguna otra consecuencia, no es peligroso y no tiene ninguna repercusión para el paciente.